Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Pioto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque GTA Online de GTA V tiene nuevo evento, lo estáis viendo en la otra pantalla Se llama Friends in High Place Week Y es que Rockstar Games ha hecho un nuevo evento para GTA Online Dicho evento, como ya sabéis, os he dicho el nombre, pues correrá a partir de hoy hasta el día 25 de febrero La compañía detalló algunos de los elementos más importantes que va a llegar durante este periodo especial Cada vez que los jugadores completen una de las diversas Contact Missions Obtendrán el doble de dinero GTA y RP Pero además habrá diversos bonus para cada una de las misiones que se irán desbloqueando cada día También habrá ofertas en las tiendas Amunation dentro del juego Las cuales tendrán descuentos de hasta el 50% en sus municiones de rifle y en chalecos antibalas Mientras que las granadas y otros artefactos pequeños tienen un 25% menos en su precio Ya sabéis, como siempre, informando a la última Like y favoritos, compartid, deja tu like, comentario Suscríbete si no lo estás, síguenos en Twitter Y gracias, como siempre, a todos por estar ahí detrás Hasta la próxima, chao